de lo que pasa en el corregimiento El Capricho, porque decimos que las bibliotecas normalmente son espacios para promover la cultura, promover el hábito de la lectura en los niños, es un tiempo, digamos, es un espacio de consulta para muchos de los estudiantes y demás. Hace tres años, en medio del gobierno del anterior alcalde, Efraín Rivera, se inauguró un container con una biblioteca en el corregimiento El Capricho, ¿cierto? Con la intención, por supuesto, de que esto funcionara y permitiera que este corregimiento y los sectores aledaños pudieran acceder a esta biblioteca. ¿Qué ha pasado finalmente con esta biblioteca tres años después, Ingrid? Laura, pues recuerda que nosotros estuvimos hablando sobre el tema de la adecuación de los baños para que le conectaran el acueducto y para que les colocaran el internet, pues desafortunadamente esto no se ha visto reflejado y además de eso, el piso, el techo se está dañando y eso fue lo que nos contó precisamente Yolanda Montenegro, que es la bibliotecaria de allí, de ese sector. Bienvenida, Marandúa. Muy buenas tardes, mi nombre es Yolanda Montenegro, bibliotecaria del corregimiento El Capricho. Hasta el día de hoy ya llevamos tengo contados tres años en que siempre hemos estado luchando por que esta biblioteca sea una de las mejores y pues tenemos un problema que siempre lo hemos cargado ahí, que es la falta la adecuación de los baños de la biblioteca no hay baño o sea, están los baños pero no tiene servicio del alcantarillado entonces de ahí por ende no se pueden utilizar los baños y una institución como esta es que la biblioteca donde acuden bastantes niños no se puede hacer uso de los baños es terrible y también pues se nos está deteriorando el piso de subir a la biblioteca el techo de la biblioteca se está mojando en este momento los libros me toca correrlos de lado a lado porque se están mojando y pues recordarles a los entes gubernamentales que se tiene proyectado organizar bien lo que es la biblioteca del Capricho que lo tengan en cuenta y que no se les olvide que es de urgencia no es esperemos hasta cuando la verdad que le agradezco al señor secretario de educación municipal que él estaba ahí como pendiente al doctor Oscar Zuluaga pero necesitamos como que se vea como ya no seguir esperando esperando hasta cuando yo le iba a preguntar cuando ustedes recibieron esta biblioteca porque no ha durado tanto la biblioteca del Capricho en lo que llevamos en el container ya hace tres años que estamos allí pero no se ha visto como una mejora en cuanto lo que siempre se ha solicitado que los baños no se ha hecho la gestión entonces en el ministerio de en el ministerio de educación no se no de cultura siempre nos han dicho si eso es pues no vayan a hacerle ningún arreglo porque eso es cuestión del ministerio cuando le habla al alcalde que eso es cuestión del ministerio y así o sea como que se tira la pelota del uno al otro y a la final ninguno soluciona nada muchas gracias por estar en Marandúa esperamos que le arreglen su biblioteca para que pueda ayudar a la comunidad esa es la idea la idea cuál es no es cansarlos ni esto sino es como ver esa necesidad tan grande que hay y que haya una mejora en el corregimiento del capricho que se vea que de verdad hay una bibliotecaria y que lucha por su comunidad y que quiere que la biblioteca surja y que cada día sea mejor el servicio gracias por estar en Marandúa señora muchas gracias ahora pues las dificultades de que cada vez que llueve ya le toca correr los instantes corra los libros entonces pues hay que mejorar esta parte que es tan importante y es parte fundamental para que los niños y los jóvenes que llegan a este sector que llegan a esta biblioteca pues a buscar sus libros a buscar sus tareas pues que pueda ser remodelado y organizado y que pueda darle un servicio a la comunidad y a los jóvenes que están llegando allí a esta parte muy bien y y